Hoy no se las cantamos a ti Desierta, Tacho despierta Mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan La luna ya se metió ¡Uuuuh! ¡Qué linda está la mañana! En que vengo a saludarte ¿Lo quieres partir? Ese, a ver Espérame, espérame, déjame, le tomo, espérate Te voy a tomar los patos bien, bien así con la esta El pastel así Y tu sombrero, tu sombrero ¿Tu sombrero? Ajá ¡Como, aquí está tu hijo, aquí está listo porque va a venir prendiendo la casa ya Ahí está Ay, espérame, déjame